Mira a beber, los peces en el río, por ver a Dios nacer. La Virgen lava pañales, días que ven en romero, los angelitos que trajo, y el romero floreciendo. Mira a beber, los peces en el río, pero mira a beber, porque gan he flacido. Mira a beber, la beber, la beber, los peces en el río, por ver a Dios nacer. Mira a beber, los peces en el río, pero mira a beber, porque gan he flacido. Ven y ven y muéntenos del rey Los países en el río Porque a Dios nace